No es ninguna novedad que Susana es despistada y que el manejo de las redes sociales no es su fuerte, doña. Tal es así que ahora ventiló los descarnados porcentajes de la votación del Martín Fierro de la gente en el ciberespacio, escrachando a Tinelli y a Mirta Legrán. Quizás embriagada por una desbordante algarabía tras haber recibido el premio, la imperecedera diva de los teléfonos incurrió en un jolgórico descuido. Aunque otros ven lo sucedido como una calculada jugarreta, ¿viste cómo son? ¿Querés verte? Mirá. Alguien que le agarre el teléfono a Susana y se lo, no sé, le enseña a usarlo. Esas cosas que me pasan a mí. Empezó a transmitir en vivo y empezó a desfenestrar a todo el mundo. No digas una sola palabra. No sé si lo hace casi sin querer o lo hace un poquitito a propósito. No, sos terrible, ¿eh? Su Jiménez tocó el botoncito mal, mal, mal. Eso es ser buchones. Y habló del Martín Fierro de la gente y transmitió en vivo para sus millones de seguidores. ¿Me lo pone, por favor, señor director, en el aire? ¿Esto de dónde aparece yo? Marcelo no es querido. No, no es querido. No, no es querido. Marcelo, antes que nada, es un amigo. Salió segundo con Mirta, con 15 puntos. 18. Y yo tenía 41. ¡Bien, bien! No sé qué es peor, si el porcentaje o el Dinelli no es querido. Tremendo. Y además, por deducción, está diciendo que Mirta tampoco es querida. No me interesa. Ella estaba muy interesada en saber el porcentaje, lo dijo públicamente. ¿Podemos poner lo que acaba de decir? Lo ha elegido el público y el público eligió a... ¡Chan, chan! ¡Susana Jiménez! Esto lo votaron por teléfono. Hola, Susana. ¿Por cuánto, Bane? No dice los porcentajes acá. Está firmado por el escribano de que sos vos la ganadora. No, ya sé, pero... ¿Vos sabés? Pero... ¡Chan! Yo tengo la cifra, pero yo, en representación de aptas, pedí... Que no se diga. Exactamente, por respeto a todos. Pero, ¿por qué no se van a la mierda? Bueno, y después me lo decís a mí. ¿Qué quiero saber? Y la cosa no termina acá. ¿Alguien le cabía alguna duda que Susana es la más querida del medio? Más o menos, más o menos. No es conflictiva, no se pelea con nadie, es como todo mucho más naif. Mirta viene en caída libre con la gente este año. Ya me puse mal, Maratón. ¿Quedé más? A mí me parece muy ingenuo pensar que Susana no se dio cuenta en este hecho puntual. Lamentaría pensar que está manejada políticamente. ¿Cómo? Lamentaría pensar que está manejada políticamente. Que no te tomen por boludo. Recordemos que Marcelo está en un trabajo hacia candidatearse. Me dan ganas de tenderle una mano a la persona que está mal. ¿Cómo no sé que puede haber una bajada de línea política? Yo me fui un poquito más allá. Susana identificada con el macrimo. Me fui un poquito más allá. Sí, sí. Le pega a Timel y que se lanza políticamente. Mauricio la puso vivo. Para decir que no es querido. Mauricio directamente no. Tiene un montón de personas que se pueden encarar. Qué cacas con cariacaura cantillana. Fíjate esto. Yo me he conocido con Mauricio de toda mi vida. Lo quiero muchísimo. Y siempre cuando nos escribíamos en él, yo le digo, hola, Mau. Oles. ¿Qué tal cosa? Hola, Mau. ¿Puedo, no sé, ir a... Hola, Mau. Hola, Mau. Hola, Mau. Mau. Como no es presidente, yo le digo, ¿qué horas como le digo? Hola, Mau. Pará un poco, loca. Entonces le escribo y le digo, señor presidente Mau. Es insoportable. Ha subido a Twitter imágenes que no ha querido. Exacto. De su propia habitación, de gatos. Escribe tweets que no se entienden. O sea, puede estar en el marco de la torpeza de Susana. Puede estar en el marco de la torpeza de Susana. Que no la favorece. No es la primera vez que se equivoca al postear algo. Historia de Instagram de Susana Jiménez. Tweet de Susana Jiménez. Otra denuncia de acoso contra Juan D'Artés. Tweet de Susana Jiménez. No fui mi intención hacer un retweet sobre la nota de Juan D'Artés, a quien aprecio muchísimo y fue mi compañero en Molly Brown. Era como para suicidarse. De esta manera queda claro que Susana está de fiesta y la curiosa frase celebratoria que se mandó incluye un batateo sin atenuantes a los otros dos popes de la televisión nacional. ¿Estaremos ante un episodio que le abre la puerta al bolón, Kidonia? ¿O se aplicará el salomónico siga siga de la molina?